Música Primera charla en el Coparty, fuerte el aplauso para Jena y arrancamos Bueno, muchas gracias ¿Cómo están? Hace calor por ahí, ¿no? Bueno, gracias por venir Vamos a ver un poco archivos JavaScript y vamos a analizar del lado client-side que por ahí se ve más la parte del servidor pero del lado del client-side hay mucha info que vamos a intentar ver en esta charla Como siempre, gracias a los sponsors ¿Quién soy yo? Bueno, mi nombre es Genero Franceschelli Tengo más o menos 6 años haciendo pentesting, red teaming appsec, tengo varios ejercicios de esos Tengo SSP y actualmente estoy trabajando con el equipo de Strike que bueno, pueden ver el stand por ahí si quieren Como les contaba un poco repaso lo que vamos a ver vamos a hacer una introducción al JavaScript no sé si ya conocen JavaScript levanten la mano el que conozca JavaScript son bastantes por suerte vamos a ver algunos ejemplos de cómo se puede vaipasear y después ya vamos a ver un ejemplo de un bounty que llegó con escala de privilegios completa pequeño disclaimer la charla por ahí capas no es tan básica ya varios tienen conocimiento de JavaScript así que eso va a ayudar bastante vamos a intentar hacerla simple pero bueno, si tienen dudas después me pueden preguntar Let's go! frameworks y librerías de JavaScript existen muchas herramientas que nos van a ayudar a los desarrolladores a desarrollar básicamente armar sus aplicaciones armar JavaScript de cero cero puede ser un infierno así que estas herramientas nos ayudan mucho nosotros decimos JavaScript frameworks algunos no son frameworks son librerías como React pero tener vamos a decir JavaScript frameworks solamente a fines de hacerlo más fácil y bueno, como les contaba todo esto son ejemplos Angular, React, Node nos ayudan a armar nuestra aplicación nos van a dar ciertas simplezas y vamos a aprovechar estas simplezas para empezar a conocer qué herramientas utilizan y cómo nosotros podemos detectarlas porque obviamente como son herramientas que hacen cosas automáticamente siempre las hacen más o menos de la misma forma entonces podemos empezar a ver patrones algunos patrones que podemos ver son los nombres de los archivos por ejemplo vamos a detectar que por ejemplo Angular siempre va a utilizar nombres como main o app controllers o ese tipo de archivos va a depender un poco de la versión o la implementación que tengan otros como React van a usar el app js o el guión bajo app o la palabra app y también usa bastante webpack y después Node también pueden encontrar con archivos como ejemplo global van a ver también que tiene como una sección que dice versión esa versión es básicamente un hash del build que hicieron es decir cuando hace la compilación define una versión que eso también lo podemos utilizar para detectar si hubo algún cambio en el archivo y quizás nos interesa ir a ver el cambio y ver qué cambió entre los distintos builds también solamente como aclaración el webpack es básicamente un empaquetador ¿sí? y esta información empaquetada se envía al cliente vamos a ver que todo lo que estamos programando se va a enviar al cliente y nosotros vamos a poder verlo pero se puede navegar igual que cualquier otro código genial toda la teoría está buenísima por ahí la pregunta es esto es un espacio de hacking que me interesa al desarrollador bueno nos va a interesar un poco conocer esto porque como bien les decía antes vamos a encontrar información que se repite esto es un ejemplo de cómo ve un desarrollador cuando está programando está haciendo su código veamos que hay comentarios y la visión es muy similar a cuando estamos por ejemplo programando en java la diferencia es que cuando nosotros estamos trabajando en java ese código queda en el servidor y ese código también va a quedar en el servidor obviamente para que el navegador la consulta y la obtenga sin embargo algo que vamos a ver qué pasa es que los desarrolladores se olvidan de que este código viaja al cliente y viaja tal cual está eso significa que nosotros vamos a poder ver toda esa información que está ahí vamos a ver secretos vamos a ver comentarios vamos a ver endpoints supuestamente ocultos y vamos a aprovechar ese info que se expone para nuestros bounties bueno vamos a ponernos manos en el teclado vamos a empezar primero con una introducción vamos a ver dos casos de ejemplo vamos a ver cómo sería el análisis del javascript después de eso sigue la parte más de la api pero nosotros vamos a ver por ahora solamente lo que es el análisis del javascript en este caso estamos con una aplicación que esta aplicación te permite hacer una cuenta te permite trabajar y deployar sin embargo hay una funcionalidad que parece ser paga que es custom domains acá pueden ver a la izquierda que está el nombre de los módulos que tiene entre ellos custom domains que es paga tengo que confirmar misi name bueno, genial un buen test y nosotros nos ponemos a investigar cómo funciona este negocio sería ver si nosotros podemos usar estas funcionalidades pagas sin tener que haberlas pagado bien está buena la idea cómo encuentro endpoints para probar esta API la primera opción obviamente que es hacer fasting podemos hacer fast y intentar encontrar con nuestro diccionario pero bueno eso tiene algunas limitaciones no queremos hacer tanto ruido no podemos usar tantos RPM porque el programa no lo permite etc. vamos a aprovechar y leer el javascript empezamos F12 perfecto vamos a la sección de debugger o source va a depender si están utilizando Chrome o Firefox y lo primero que vemos es un archivo env costa S o sea ya tenemos secret y cosas que podríamos empezar a explotar en este caso son todas cosas públicas o sea no hay nada que nos interese mucho están simplemente aburriadas por las dudas pero no nos va a servir mucho ya tenemos una pista nos dice que estaba usando react porque vemos que dice react app react stack y otra info vamos a seguir mirando y nosotros nos vamos a querer enfocar en cómo funciona la app entonces vamos a ir al next static y en el next static lo que vamos a ver es por ejemplo un build manifest y ya acá ya tenemos info interesante tenemos un montón de endpoints todavía no hicimos nada no hicimos un solo request bueno si hicimos uno y nada ya tenemos un montón de endpoints que podemos empezar a probar y podemos empezar a verificar a ver si tienen idors a ver si tienen algún problema alguna leak algún secret etc. vamos a ir un poquito más en profundidad todavía y vamos a ver que acá abajo si se fijan no se alcanza a leer pero hay un archivo de JavaScript que se llama custom domain que tiene exactamente el mismo nombre que la funcionalidad que queremos probar y cuando hacemos clic ahí ya de por sí estamos viendo un href que me indica una documentación esta documentación yo no la había visto hasta ahora es la primera vez que lo veo hay varias formas de encontrar quizás como una documentación medio pública con google lo podía encontrar pero yo lo encontré por esta forma ya acá ya tenemos una pista ya tenemos más info vamos a entrar más aún en el código y encontramos un archivo que nos va a interesar que es guión bajo app versión punto js coincide con los patrones que vimos antes es react coincide con los que vimos antes que en el en sobre react y cuando vamos a analizar encontramos este new url esto es la parte como importante cómo encontramos estos endpoints bueno simplemente usando control f no hay mucha más ciencia que eso que buscamos con control f vamos a buscar palabras que nos van a servir para buscar estos endpoints por ejemplo métodos de http por lo general vamos a buscar get vamos a buscar post get no es muy útil porque la palabra get se utiliza para un montón de cosas entonces en el código davascript lo vamos a ver todo el tiempo pero palabras como post como patch son más únicas de http y nos van a ayudar a encontrar estas llamadas a la API por ejemplo en este caso si ven más abajo dice method patch y gracias a buscar la palabra patch encontré new url es el formato que va a utilizar todo este archivo cada empresa utiliza su propia implementación y propio usa su propio formato en este caso nosotros podemos buscar por new url y vamos a encontrar puede ser que alguno tenga otro formato pero la gran mayoría van a seguir el mismo formato perfecto listo ya tenemos entonces como encontramos endpoints podemos empezar a hacer control F new url y buscar endpoints 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 vamos a buscar todos y finalmente encontramos un endpoint interno que nos hace referencia a CNAME y parece que acá ya podemos empezar a interactuar con la API con esta funcionalidad que nosotros queremos testear sin haber hecho nada más que apretar F12 y podemos empezar directamente ahora a jugar y podemos empezar a meternos a burp ¿sí? podemos agarrar el endpoint y empezamos a probar ahí ven por ejemplo yo estoy probando un project y me dice forbidden esta es la idea del javascript a partir de ahora ya queda hacer un análisis sobre la API puedo usar otra sesión puedo usar un broken access control puedo cambiar el ID ¿qué puedo hacer con esto? algún endpoint que liquea info etc. todo eso lo obtuvimos solamente mirando el navegador vamos a ver un ejemplo de esto mismo que es un ejemplo de Adri que anda por ahí gracias Lemon of Troy esto es un ejemplo del mismo exactamente el mismo ataque pero simplemente utilizando el webpack el webpack van a ver cuando abren el F12 se va a ver la sesión de source dice webpack le hacen click y van a ver un montón de código que está ahí este caso en particular era sobre un endpoint que no se podía encontrar si estabas navegando por la página jamás lo ibas a encontrar entonces en este caso usar solamente burp no iba a ayudar tanto si están mirando el http traffic quizás se pueden hacer control F y demás pero lo podemos ver directamente en el source y acá se ve un endpoint que cuando le pegamos pudimos obtener un IDOR y que gracias a este endpoint pudimos llegar a una vulnerabilidad P1 este es otro ejemplo de exactamente lo mismo vemos archivos dava script que tienen funcionalidad y allá adentro hay endpoints que están ocultos en realidad están expuestos simplemente que no sabían que se podía visualizar este middleware o esta app Ejemplo 2 encontramos un sitio plano blanco ahí está el meme de Travolta que no sabe dónde está y en este caso es otro sitio que nosotros hacemos nuestra primera etapa de Recon encontramos sus dominios empezamos a ver todos sus dominios planos no hay mucho para ver encontramos este CMS que parece que está bueno porque los CMS a veces tienen buena info para spawner y no había nada para ver la verdad si hacemos click en ese botón de login nos llevaba a un sitio externo estilo Outzero que sirve bastante de scope entonces no valía mucho la pena ir por esa ruta pero nosotros vamos a intentar hacer esta técnica para ver si podemos encontrar algún endpoint para pegarle vamos a empezar abriendo obviamente de vuelta F12 vemos un app controller lo cual nos dice que más o menos probablemente sea angular lo que estamos trabajando allá van a ver que en la esquina dice angular así que está confirmado que es angular y nosotros ahí ya podemos empezar a analizar vamos a hacer control F vamos a buscar post patch y haciendo búsqueda de post encontramos que usa el formato htt post listo ya tenemos todas las urls ya podemos empezar a aprovechar y hacer fusing y buscar información ahí tenemos e.get es exactamente lo mismo esta es la diferencia entre Chrome y Firefox Firefox por ahí no tiene el mismo sistema de debugging que Chrome por lo tanto por ahí el nombre de las variables cambia pero bueno hacer esto sería demasiado fácil así que nos vamos a complicar un poquito y ahora les pido que se agarren de la silla porque se va a poner feo vamos a hacer un poco de reversing de la aplicación vamos a empezar a hacer un poco de análisis de esa aplicación y vamos a ir al app app.min.js con un número de versión más o menos lo mismo y si nosotros vemos las primeras líneas cuando empezamos a scrollear y empezamos a ver las funciones vemos un get token esto es una palabra mágica que ustedes dicen token y aparece un hacker al lado sudo se lo dicen tres veces en el espejo y sobre todo si está acompañado de la palabra JWT JWT ya estuvieron hablando un poco es JSON Web Token se utiliza para autenticar y lo que nos dice esta línea de código es que está obteniendo un token desde el local storage del navegador el local storage es un almacenamiento que está donde se guardan las cookies básicamente es de clave valor tenemos la clave que es JWT y el valor vamos a suponer que es un JWT entonces lo que vamos a hacer es ir a JWT IO vamos a copiar un token lo vamos a pegar el token tal cual tiene un token totalmente por defecto vamos a recargar la página a ver si afecta en algo y nos aparece un error que antes no nos aparecía Can Access Property Permission básicamente lo que está indicando esto es que ese JWT lo está leyendo y que está intentando obtener ahí un user level de JWT y lo está procesando como si fuera válido ¿sí? Reminder esto es del lado del cliente vamos a intentar nosotros acceder al sitio y ver qué podemos hacer trabajando solamente sobre el lado del cliente es decir que básicamente ningún request va a salir para el servidor excepto aquellos que nosotros hagamos manualmente en el error en el error anterior si ven les indica exactamente qué file y qué línea está fallando dónde está este error entonces vamos a hacer clic ahí y nos va a llevar directamente a dónde está ejecutándose el error y acá nosotros podemos ver en este código está obteniendo info de ese JWT al parecer está leyendo una variable permissions level y está fijándose el valor de user level la variable user level está en nuestro JWT esto por ahí lleva un poco de tiempo analizarlo y ponerse a leer y entender qué está pasando pero básicamente en resumen lo que nosotros podemos interpretar después de ver esto es que lo que está pasando es que está leyendo el JWT que nosotros le pusimos en el local storage está convirtiendo ese JWT a un token a un json a un formato json y de ese json está intentando leer la variable user level que vemos ahí parece fácil así pero bueno por ahí lleva un poco de tiempo intentar entenderlo nosotros podemos aprovechar y hacer un poco de debugging podemos usar breakpoints y esas cosas para ver el valor de ese user level nosotros lo que tenemos que saber es qué valores son válidos tenemos que completar esta variable user level pero de esa variable no sabemos qué le podemos poner ¿verdad? que ponemos uno, dos, tres, una string sarasa bueno vamos a buscar qué valor es válido para poner ahí vamos a poner un breakpoint ustedes pueden usar breakpoint en tiempo de ejecución se le va a intercortar la ejecución del javascript y una vez que se corte eso van a poder analizar los variables los valores de esa variable en particular adentro pueden usar console.log o si tienen suerte pueden llegar a hacer click y se les va a mostrar los valores en este caso vemos que hay una array de posibles valores y entre esos array vamos a ver admin, crm, editor, redonlin, superadmin esa es la segunda palabra mágica si dicen superadmin dos veces, tres veces en el espejo va a haber un hacker que los va a querer hacer superadmin así que vamos a usar esa palabra obviamente vamos a intentar vamos a ir a jwt.io acá tenemos acá tenemos el jwt y lo que vamos a ir a la sección de payload vamos a hacer un nuevo claim que se va a llamar user level dos puntos y le vamos a poner superadmin en resumen ¿qué pasó hasta ahora? encontramos que podemos poner jwt encontramos que me está pidiendo un user level y encontramos que entre los valores posibles está superadmin ponemos superadmin vamos a ver qué pasa recarguemos el sitio lo primero que vemos es que en la consola podemos obtener un nivel un user level de nuestra sección que dice superadministrator eso es nuevo antes no estaba y es un título prometedor así que vamos a ver qué pasó en el sitio entramos al cms básicamente lo que pasó es que hay una validación del client side está incorrecta porque básicamente no se fijó en la firma no se fijó si era válido o no simplemente obtuvo el jwt obtuvo el token y lo procesó y a partir de ahora viene la segunda etapa y empezar a testear la API si se fijan abajo no se alcanza a ver pero tenemos llamadas a la API con error 403 nosotros a partir de ahora ya directamente podemos entrar a ver el tráfico no tenemos que andar haciendo obteniendo los endpoints a mano del Firefox simplemente agarramos empezamos a interactuar con la aplicación vemos todo lo que pasa todo el tráfico y vemos si hay alguno que me deja pasar allá vemos un 200 otro 200 otro 400 uno bueno y de ahí empezar a testear pruebas que se pueden hacer de vuelta pero que no haces control IDOR podemos jugar con el jwt quizás esta falta de validación de la firma también sucede en el servidor entonces eso es lo que podemos empezar a probar bueno hasta ahí muy interesante pero vamos a ver un ejemplo de un bounty real de cómo esto puede llegar a pasar o cómo puede afectar a una empresa vamos a hacer el proceso completo de ver el jwt leer los endpoints explotarlos y demostrar un impacto con eso y cómo podemos llegar a reportarlo en este caso la vulnerabilidad era high así que fue un buen caso bueno vamos a empezar encontrando el endpoint como siempre F12 no puede fallar F12 vamos a app js buenísimo en este caso nosotros pudimos crear una cuenta pero esa cuenta no tenía permisos o tenía permisos muy básicos entonces simplemente era una pantalla en blanco para nosotros igual que nos pasó con el CMS vamos a hacer el mismo caso y vamos a entrar y vamos a ver que en este caso encontramos que el formato que usa es href yo sí sabía en este caso que por ejemplo utilizaban el endpoint barra API pero no sabía más nada de vuelta nos queda hacer fácil nos queda intentar probar cosas que conozcamos podemos buscar con control F palabras que sí conozcamos que la usa la API y gracias a eso encontramos este endpoint que parece ser que lo que te permite hacer es obtener en formato CSV un historial de Brands Brands como marcas que podían configurar quienes tenían permisos de administrador ahí entonces vamos a probar este endpoint y vamos a ver que cuando nosotros llegamos al Burp al endpoint con nuestra sesión que nuestra sesión no tenía permisos para nada empezamos a obtener usuarios tenemos nombres tenemos email tenemos un usuario interno un ID interno que es básicamente el username de los empleados obviamente esto ya es algo que ya nos podemos empezar a reportar capaz no tiene tanto impacto podemos encontrarle un impacto depende del negocio pero bueno ya podemos empezar a obtener bastante info seguimos buscando vemos que cuando scrollamos encontramos más usuarios que se están exponiendo seguimos buscando podemos cambiar el ID de Brands es decir que ya tenemos una especie de IDOR donde distintas Brands podemos obtener distintos usuarios con un usuario que no tiene permisos para ver ese info esto está buenísimo pero bueno nosotros queremos levantar un poco el impacto entonces vamos a seguir buscando y vamos a hacer vamos a encadenar un poco esta vulnerabilidad con otra en la anterior estábamos obteniendo además del nombre el email y esas otra info que superaban y demás teníamos un ID ese ID es el ID de usuario nosotros habíamos encontrado otro endpoint y nos pedía el ID de usuario para obtener información interna obviamente el ID de usuario quizás no se podía fusiar tan fácil sobre todo porque el servidor no era el mejor entonces a los tres requests se caía te bloqueaba tenías que esperar etc. ya teníamos IDs podemos pegarle directamente los IDs y con eso empezamos a expandir la información que tenemos ahora no tenemos solamente nombre e email tenemos teléfonos tenemos direcciones tenemos a qué empresa interna pertenecen ya tenemos bastante información interna de los usuarios empezamos a explotar esto empezamos a ver cada vez más info acá está acá pueden ver cómo es el mismo nombre de usuario el que se utiliza para consultar a esa API y para demostrar que esto es realmente explotable vamos a automatizarlo siempre está bueno lo que se puede automatizar hacer un script simple agarrar Python JavaScript o lenguaje de preferencia hacer un script y empezar a probar y vamos a obtener todos los usuarios que podamos del endpoint que descubrimos a nuestro JavaScript le vamos a pegar hasta otro endpoint que encontramos que antes no podíamos explotar y le pegamos el código por ahí no está optimizado así que no lo copien tan cual pero bueno más o menos se entiende una vez que explotamos y te damos este script empezamos a ver una carga de información masiva empezamos a obtener masivamente un montón de usuarios un montón de administradores obtenemos teléfonos tenemos direcciones tenemos de todo ahora sí ya está más interesante para reportarlo y mostrar impacto con esto ya tenemos un TXT gigante con información interna de empleados y demás si queremos nosotros por ejemplo expandir esto todavía más podemos aprovecharnos de esta funcionalidad de recuperar la cuenta quizás con esto podemos llegar a tener la cuenta de cover de empleados tenemos nos pide para acceder a este sistema el user ID que ya lo tenemos volvemos a entrar me pide las preguntas de seguridad que ya sabemos que son vulnerables a hacerle OSINT u otro tipo de ataque y mejor aún porque algunas de las preguntas tienen que ver con teléfono dirección que a veces coinciden verdad a este punto obviamente ya creo que está demostrado el impacto no ha sido falta demostrar más nos reportamos y muy rápidamente pasa a triaging y listo tenemos nuestro bounty un éxito lo mejor de esto y la conclusión y es la pregunta que en realidad dispara esta charla que es ¿cómo encontraste este endpoint? haciendo brute forcing y esta pregunta un poco demuestra la ignorancia que hay sobre o el desconocimiento sobre esa información que se está exponiendo en los navegadores que está muy fácil de acceder y que muchas veces te puede desbloquear acceder a servicios que no estaban disponibles públicamente que estaban ocultos que están deprecados etcétera listo tenemos bounty y ¿cómo seguimos? si nosotros queremos seguir el próximo paso va a ser automate ya vieron la charla anterior automatizar puede ser puede ser muy útil para empezar a hacer estos análisis masivamente les voy a dejar la tarea a ustedes pero más o menos ya conocemos cómo sería el proceso tenemos que buscar los archivos tenemos que tener nuestros domain buscamos archivos dava script de esos archivos vamos a buscar todos los endpoints y simplemente nos queda empezar a probar hacer checks manuales y si quieren hacer algo automatizado también se pueden sumar se puede hacer una encadenación les dejo ahí algunos links de algunas herramientas que le puede ayudar por esto ya adri y muchos otros más ya dieron una lista de herramientas que pueden utilizar link finder por ejemplo pueden chequear tickets si quieren no sponsor it pero bueno muchas gracias si tienen preguntas pueden escribir hasta luego muy buena jena como lo atiende como atende javascript amigo la verdad es una cosa para que vean todo el potencial client side que hay ahí tirado por todos lados así que seguimos no sé dónde está edu ahí está tenemos ahora ya vimos client side que queda adri server side obviamente no vamos a hacer menos para los que nos gusta serverside vos sos del bando de las alerta jajajajajer jajajajajaj Ok Gracias.